Me siento como si estuviera, o sea para mí todo es nuevo, con una felicidad por dentro de volver a hacer algo que un día empecé, que era prepararme cuando todavía no sabía si iba a ser futbolista profesional, que era mi sueño, pero siempre he aprendido de que uno además de su profesión tiene que prepararse académicamente, gracias a Dios había estado en la universidad a principios de ingeniería industrial, pero como todos saben, por el tema económico no pude seguir estudiando, ahora que gracias a Dios todo ha cambiado, tengo la posibilidad de poder estudiar, yo creo que el prepararse, estar bien preparado yo creo que es fundamental para la vida, a mí me pasó, de pronto por ahí a principios no quería estudiar ni ir al colegio porque yo quería ir a futbol, pero gracias a Dios mis padres siempre me enseñaron y me inculcaron que tenía que prepararme, estar preparado te ayuda a relacionarte, te ayuda a salir adelante y gracias a Dios, a mi familia, a las personas que me apoyaron en ese momento, soy la persona que soy hoy. La Universidad Autónoma del Caribe siempre me ha abierto las puertas, siento que estoy como en mi casa, la Universidad Autónoma para mí me ayudó a crecer, fue donde empecé y bueno aquí tengo la posibilidad de seguir mi carrera, ahora estudiando Administración de Empresa y esperemos como te dije que con ayuda de Dios y el esfuerzo que hay que colocar a diario para poder salir adelante. Estoy feliz de volver a la Universidad Autónoma del Caribe, Unia Autónoma es mi casa.